Si hombre, voy a esperar yo, que eres Ibai ahora No te gusta chupar Disculpe la pregunta pero, ¿algún familiar tuyo otra vez falleció recientemente? Y... Te gusta, te gusta partido Todo en general, todo en general ¿El qué? Te gusta partido digo Como, me gustaría ir a Argentina y que me insultaran Me parece bonito Me acabas de recordar a un vídeo que me mandaron de un, de un osito muy turbio Que me dijeron que tenía que hacer un juego de miedo No me acuerdo exactamente como era, pero era muy raro Que tenías que... Tú de seguro me debes apoyar en esto De que así como te esfuerzas tanto, también debes... Ah, me estoy aburriendo Cierto ¿Por qué comentas eso? No entiendo Todo lo que estamos viendo atrás de él es una pantalla verde Y de la nada se cae todo para atrás Y vemos una mansión, mayordomos pasando por atrás No puedo O sea, de instrumentos tú has tocado alguna vez porque yo... Yo siempre toco, siempre toco No la aguanto, de verdad Ay, perdón, perdón, perdón A ti te gusta ponerla Eso es Muchísimo Entonces Sky, ¿Sky no es una aplicación? De eso, de ahí viene el nombre, de hecho Ya, tengo una dinámica al final de cada entrevista que yo... que el entrevistado es quien se despide Por ejemplo, en este caso tú Bueno, cochinos Esto fue... ¿Cómo has dicho? Yo es que la tenía al principio puesta encima de la pantalla Pero ahora tengo una pantalla que es extremadamente fina y no puedo ponerla ¿Eres muy fanático de la película de terror? Que va, que va ¿Sí? Totalmente lo contrario ¿Nada? No puedo, no puedo ver una peli de miedo Pero ahora has visto videos ¿Algún video esperanzante? Sí, sí En especial es Halloween solo Vale Una vez al año Y ya con eso suficiente Vale, vale No, pero pelis Es que no soy... Me muero O sea, me muero no Pero me cago La última peli que de miedo que vi No la vi entera A la mitad dije No, ya está No puedo más ¿Has visto la serie de Chucky? No, no, no Porque nadie mira No puede ser Hasta ahorita no he conocido a nadie Pero es de miedo Es de miedo Yo de miedo no Si me obligan, sí Hombre, obligado pues tendré que verlo Pero... Dices como una tarea de la escuela Mira, he visto más pelis de miedo En esos resúmenes de TikTok que te salen Ya Los típicos resúmenes de parte 1, parte 2 Pues ahí sí me he visto pelis de miedo Porque al final Hombre Hombre O sea, como que recalcan mi género Es lo que es No, ¿sabes? ¿Es como decir P? P, supongo, no sé ¿Qué es P? Hombre, por supuesto No necesariamente tenemos que decir Pero lo decimos Chucky o en general todo de terror No hay... Pocas veces he visto alguna entera Ok Y... ¿Te gusta partido? Todo en general, todo en general ¿El qué? Te gusta partido, digo ¿Cómo partido? O sea, nunca la he visto entera, digo No Dices las pelis Ah, o sea Me estás rolando No Respiriéndome las pelis, obviamente Ah, vale, vale No sé Obviamente Había... Había... Igual digo Ostras Aquí igual hay doble sentido ¿Cómo le...? O sea Hay una forma en cómo lo dicen en España Cuando alguien quiere trollearte Con doble sentido Que es como una... Una coña Ajá, ya una coña Coña es como broma Algo así Sí, eso es No es de coña En España suelen haber insultos muy fuertes Creo, ¿no? Yo creo que es porque ya estoy acostumbrado Entonces Los de... Los de otros países me parecen como más originales O sea, no es que me insulten No es que me insulten De la nada suena su madre insultándolo afuera de su cuarto ¿Cuál es el insulto más fuerte que haces? Aquí yo creo que sería ahí, joder Los que a mí más me gustan Yo diría que son los de Argentina Me gustaría ir a Argentina y que me insultaran Me parece bonito Español pide como deseo de Navidad Que un argentino le insulte Pero que lo haga bien, eh Que lo haga bien He dicho Chucky porque... Porque luego la gente de Latinoamérica me dice que no pronuncio Pero yo digo Chucky ¿Sabes que hay muñecos en tamaño real de muñeco, no? Hay muñecos... Ah, vale, vale, sí, sí, sí De Chucky No, por favor Iría al armario, eh, de seguido No lo usaría Lo que te regala no se devuelve, ya sabes No, yo lo guardo, pero lejos En llave, en llave En la mañana siguiente No está Chucky Me acabas de recordar a un vídeo que me mandaron De un osito muy turbio Que me dijeron que tenía que hacer un juego de miedo No me acuerdo exactamente cómo era Pero era muy raro Que tenías que abrir un oso Sacarle como... No, meterle arroz Echarle como agua y bañarlo Y te tenías que esconder Y el oso era como que te tenía que buscar algo así Muy extraño Pero un oso de peluche, eh Es como un juego que es un ritual Ah, un juego... Sí, o... Has abierto una puerta en mi cerebro Este... No sé, este... Chucky me persigue a las 3 de la mañana No sé, a Annabelle me espías Es típico vídeo, ¿no? Que hacen rituales que se inventan Ya la gente se lo cree por la nada Está claro O sea, yo de cosas paranormales No me creo nada Mira que he visto vídeos Lo desmientes, no existe, Pati Para mí no No existe nada de eso Sí que hay vídeos que yo me he quedado impactado viéndolo Pero digo, no, esto es imposible O sea, no puede ser De la nada se mueve su cajón detrás de él Un timing perfecto ¿Cómo que no, perro? Sí, sí, mira Si pasa de verdad O sea, yo no lo creo Pero si pasa de verdad Y de repente se abre el cajón Y lo he vivido Ya ahí apago y me voy Sí, sí me cagaría Viéndolo en vídeos Y que me cuente alguien Me ha pasado esto Digo, no, eso es mentira Ni aunque fuera tu mejor amigo 100% ¿Quieres verlo? No, por favor Por la experiencia sí Pero yo creo que me lo pasaría mal Depende De escuchar Imagínate estar solo Y escuchar un ruido en tu casa De cajones abriéndose o algo así Y más en la madrugada Yo no salgo de la habitación Yo me quedo en la habitación Digo, ya está Que haga lo que quiera en casa Pero yo aquí me quedo Estoy protegido Que se lleve todo Que se lleve todo Pero que me deje en paz Luego sales y resulta Que has sido un ladrón Un ladrón o tu gato Uy, me ha pasado una anécdota Con mi gato Justo hace ratito Que mi gato Se anda por todos lados En mi cuarto Para aquí, para allá Por la ventana Por la cama Abajo de la cama La cosa La cosa es que yo estaba Acá está mi escritorio ¿No? Mi escritorio está acá Acá está Y al costado está mi cama Vale Pero como que yo Cuando estoy viendo mi escritorio Cuando volteo Yo veo mi cama Y también puedo ver debajo de la cama ¿Vale? Cuando yo volteo La cosa es que estoy viendo mi escritorio Y de la nada Volteo Y veo como una cabeza Se asoma abajo de la cama Y era mi gato Por un segundo Firme Qué miedo El gato estaba como que Y luego se escondió rápido El gato Yo me di cuenta que era el gato Oye Hablando de camas Sillones Sofás Que son como camas ¿No? Que se abren Sí, sí De hecho tenemos uno en el salón Ah, tiene Ya, este es rico Este es rico Este es este Este es privilegiado ¿Cuál es el video más espeluznante Que has visto hermano? Que te hayan mandado seguidores O tú lo hayas visto por ahí Vi uno De este siempre me voy a acordar Los típicos que te encuentras De Dross O de recopilaciones y así Grababan Y estaban grabando como en No sé si era una casa O un hospital abandonado Creo que era un hospital Y ya no sé O sea Yo Mi explicación es que es edición Porque yo esto no me lo puedo creer Que al fondo Pasaba una persona Y hablaba Estaban grabando el pasillo Y al fondo estaba pasando una persona Y les hablaba como decir ¿Qué estáis haciendo? O algo así No me acuerdo muy bien Y se acercaban Salía una luz y desaparecía O es edición O es alguien que pasó Y luego la luz la ponen Algo así Tiene que ser Porque si no No puede ser verdad Cosas así no me las creo Ahora actualmente Hay un nivel de edición Que se puede hacer esas cosas Ya Hombre pero esto fue hace Por lo menos 8 años Sube un video así Terrorífico De cosas captadas en cámara Esas cosas O igual si era de los No me acuerdo bien ¿Eres mucho de reaccionar En tus videos? Actualmente sí Hace unos meses no Porque hacía más videojuegos Pero ahora sí Le pilla el gusto Me está gustando la verdad Uy No es algo que me dé miedo Eso de las cosas paranormales Porque mi mente es como Que tiene bloqueado Que eso sea verdad Entonces como Mi mente no se lo cree No le da miedo Es como Directamente pienso Es mentira Es mentira Es mentira Que una película de miedo También es mentira Pero no sé Me pone en tensión eso Y no lo aguanto Pero ¿No te parece increíble Cómo las personas O sea Los actores Pueden sentir Ese sentimiento De miedo Y escenificarlo En una película Como que Tú lo ves a las personas Y obviamente son actores Pero tú lo ves Y te lo crees Como si Si estuviera ahí Eso me encanta Eso me encanta Por vista Tú me enseñas una foto Y digo Ah sí esta Me acuerdo de no sé qué peli Por ejemplo La Ah mira La última que he visto Es la de Jenna Ortega Creo que se llama La de Bueno aquí es miércoles Se llama Ah Wednesday Wednesday De la última peli Que he visto Porque la veía En Disney Channel Cuando yo era pequeño Contaos con la mano Con los dedos Una mano Fácilmente Me ha hecho acordar Porque justo Antes de la entrevista Estaba buscando series Para ver Porque tengo tiempo libre Tú de seguro Me debes apoyar en esto De que así Como te esfuerzas tanto También debes descansar En la misma intensidad Porque el descanso Es muy importante también O sea Hablando Hablando físicamente Y también mentalmente Porque también te saturas Tenía pensado ver una serie Pero no sabía cuál Y justo me ha hecho Acordar Merlina Que yo la vi Por clips El baile Pero quiero verla completa Así que Estaré en Cubana 3 Estaré en Cubana 3 Ah tú tienes Netflix Sí Netflix Y Prime Video Y HBO Y no las uso No he visto miércoles todavía La ha visto mi hermana Y me ha dicho que es muy buena Dale A Umbrella Academy Ya Sí, sí la vi Solo la primera temporada Solo la primera temporada Sí la vi Ah, vale Yo he visto todas Y me dijo mi hermana Que le recordó un poco Al rollo ese De escuela Superpoderes También Es una familia Sí, eso es Espérate Que me hago con la saliva Aparte El agua es muy importante Para el cuerpo Estamos Hago igual Tres horas de directo Y no bebo Que es malo Pero Sí, es malo Te refieres de creación de contenido ¿No? También Y también me refiero A que tú Aprendes cosas por ti solo Por ejemplo Cosas que no sabes Pero quieres investigar Sí, sí Tampoco muchísimo Me gusta investigar Lo que pasa que me aburro rápido O eres muy flojo Sí, algo bajo soy Hay una semana O dos semanas Que me interesa un tema Lo investigo Y luego ya Pum, cambio Eso, eso, eso O sea, me da flojera Pero a la misma vez Tengo miedo ¿Sabes? De ser un fracasado Como que estoy con flojera De no hacer nada de la vida Pero luego me doy cuenta Si sigo así En un futuro Hoy tienes una noche de películas Y no sabes qué ver No te preocupes En mi cuenta de Instagram Tu peli favorita Podrás encontrar un sinfín De películas cosas Es como una cartelera Pero ha pasado un filtro Para que ninguna te decepcione No te lo pierdas Voy a estar en la calle No quiero insultar a nadie O sea, los que me digan Y todo eso Pero no quiero ser Este, un fracasado ¿Sabes? Por eso Eso es lo que me motiva A hacer cosas ¿Sabes? Por ejemplo esto, ¿no? Este nuevo proyecto Es lo que me motiva, ¿no? A hacer algo por la vida O sea, yo No lo veo tan así Como que Si te da flojera Hacer algo que O sea, que lo tengas que hacer Por no ser un fracasado Si no Yo, por ejemplo Hay cosas que digo Pues lo voy a hacer O voy a investigar Sobre un programa nuevo De edición O sea, por ejemplo Premiere Ya sé usarlo hace mucho Pero al principio no sabía Digo, pues lo voy a aprender a usar No por no ser un fracasado Sino porque Quiero aprender a hacer vídeos Y no aprendo Premiere De seguido Digo, pues ahora quiero aprender A ver cómo animo un texto Y me veo un vídeo de eso Al de una semana Digo, pues ahora quiero aprender otra cosa Y así Y vas aprendiendo Sobre la marcha También me gusta tu humildad Como que Eres rico Pero No soy rico Tu fondo Tu fondo se ve muy humilde O tal Tal vez Tal vez Todo lo que estamos Todo lo que estamos viendo Atrás de él Es una pantalla verde Y de la nada Se cae todo para atrás Y vemos una mansión Mayor domos Pasando por atrás Una escalera de diamante Más descubierto Mira, fíjense en su fondo Y se dan cuenta que nada Se mueve en su fondo Los nicks son raros Pero siempre Yo no les llamo así Les digo Pau, Anastasia Luffy y Manu Anastasia Anastasia, acá es un insulto Es como decirte tonto Oye ¿No sabes Anastasia? ¿En serio? Sí Oye, no sabes Anastasia Le voy a decir Le voy a decir Oye, Anastasia Oye, ¿por qué me dices así? Si no estás pesado, ¿no? Algo así, algo así ¿Cuándo te pasas por Perú? ¿Cuándo te pasas por Perú? Para enseñarte el ceviche El ceviche Por Perú Tenemos a un peruano en el chat Que nos metemos con él Nos metemos con él Yo siempre hago bromas Como al final yo soy de España Y hay mucha gente Bueno, mucha gente Como la mitad de la audiencia que tengo Suele ser de Latinoamérica Eso es Ya sea de México, Argentina, Perú Me voy metiendo con ellos Porque, no sé Me hace gracia ¿En plan broma? Sí, en plan broma siempre O sea, yo no voy a insultar a alguien Que no conozco en persona Y aunque le conoceré en persona tampoco Me refiero No por ser de un sitio u otro Eres mejor o peor ¿Conoces muchos peruanos? Un, dos Oye, ¿conoces peruanos? Sí, conozco a Enrique Gómez ¿De Perú? Bueno Me he olvidado Una rima de una batalla Que dice que en el DNI No debería decir una nacionalidad No debería decir peruano Argentino Simplemente debería decir ser humano ¿Hola? Hola, volví, volví Hola Ah, estamos, estamos, estamos Pensaba que se me había caído internet No, a mí, a mí Me pasa muy seguido Pero no te preocupes, hermano No te preocupes Es normal acá en Latinoamérica Esa es una de las cosas con las que hago bromas Tipo así Sí ¿Cuál es tu película favorita, hermano? Cualquiera Bueno, no, la primera de Cómo entrenar a tu dragón Uy ¿Sabes cuáles son? Las de dibujos Esa Me gustan las tres Pero la primera sobre todo Uy, la primera de Cómo conoces, ¿no? A Chimuelo Eso es, eso es Bueno, aquí es Desdentado Desdentado Ah, ves Desdentado Esas cosas me gustan Como que ahí es Sí Pero bueno, significa lo mismo, ¿no? Chimuelo es sin dientes Desdentado Desdentado A ver, a ver A ver, a ver Mira Primicia Ah, es Ah, tiene un juego todavía O son las películas Ah, no, no, no Son las tres películas Eso es Oye, ¿tú aún tienes esas cosas? Esos discos Me los compré porque Dije, estas pelis las tengo que tener en disco Oye, pero Y ya está Y por eso las compré Eso es Blu-ray Los discos Eso va a desaparecer Va a desaparecer Y como los coleccionistas Eso va a valer también En un futuro Las cosas viejas va a valer Bueno Pero ya se lo han mostrado a tus seguidores En lo que tienen Las películas Sí, sí Ah, ya, vale, vale Pensé que era primicia Lo malo Que no lo puedo ver en el PC Porque no tengo lector de discos La gratificación De poder ver Ver películas en disco Tenía mi DVD Mi Blu-ray No sé cómo se lo dice Para introducir los discos Y verlo en la televisión Creo que se llama VHS No, no, no En los discos estos grandes negros Ah Sí, así veía yo las películas de pequeño Ah, tú solías introducir para ver Las teníamos en cassettes Ahora ya no sé dónde están Supongo que los tendrá mi primo Claro, es que va cambiando todo muy, muy rápido Mira que yo tengo 23 Mi primo tiene Ojito, ese dato Somos ahí Estamos sincronizados Ahora sí, hermano Esta respuesta me interesa bastante de tu parte Siento que me va a ser una buena respuesta O tal vez no Qué presión Qué cualidades Te atraen De una mujer Que sepan De anime O No Tocar música O un instrumento O cantar bien O sea, si alguien canta bien O que toque un instrumento Bueno, mejor cantar La verdad Me gusta Ok O sea, que tú discriminas a los que no cantan Si no Si no Yo canto muy mal Yo canto fatal Horrible De los peores Comunidad Ya saben cómo conquistar a Sierra Consíganse una guitarra y practiquen Yo estoy pillado Estoy pillado Con serenata Vayan a su casa Con serenata Una orquesta Te van a hablar afuera Piano es lo que más me llama la atención Me relaja mucho el piano De hecho, cuando estoy trabajando Siempre me pongo pianos de fondo A piano en directo ¿Te gusta tocarlo? Ya He tocado muy poco Mi hermana Es músico Y De que te ríes Nada, pues eso Mi hermana tiene Ha tocado el acordeón Canta y tiene un piano también Y pues cuando le compraron el piano Pues yo dije Pues yo también quiero O sea, quiero aprender Pero nada Fue dos semanas Y dije Yo para esto no valgo No puedo O sea, de instrumentos Tú has tocado alguna vez Porque yo Yo siempre toco ¿El qué? No instrumentos No instrumentos Allá a los ¿Cómo te puedo decir? A los pervertidos A los cochinos ¿Cómo le dicen? Allá ¿Tiene algún nombre? Yo digo Guarro Guarro Allá, guarro O bueno Si es un señor El que lo dice Se le suele decir Viejo verde Viejo verde Ya, vale No sé de dónde viene la expresión Pero se dice así Viejo lesbiano No puede ser No, eso Eso no es lo del vídeo Del dinosaurio Una pequeña tontería Se vuelve viral ¿No te das cuenta? Pero son las modas Que cambian rapidísimo ya Ahora está lo de chill, ¿no? De children Pero como que está pasando Tengo un problema Tengo un problema Con esa palabra No te gusta No la aguanto De verdad Perdón, perdón No, no A ver Que no pasa nada No pasa nada O sea Es algo que Ha calado tanto Lo decir bro Estoy de chill O jugando de chill Es como No lo puedo No puedo más No puedo más No lo aguanto Español odia las personas Que dicen de chill Efectivamente Efectivamente O sea Parto las piernas Un nuevo seguidor que viene Y te dice de chill En el chat Lo baneas No, no lo baneo Pero le digo Cállate Diciendo ¿Puedes escuchar un tema que he hecho? Y dije Vale, cuando acabe de jugar Que estaba jugando al Pokémon Y me dice Sí hombre Voy a esperar yo ¿Qué eres? Y vaya ahora Con exigencias además Alejarte de las personas Que no te aportan No te aportan valor Eso es Paneado Chao Cuídate Cuídate papá Suerte Vaya con mi bar Y ya está Que escuche el tema otro O sea A mí me gusta apoyar Pero tampoco me gusta Que me insisten tanto Como que ya Pero tranquilo Como que no resultar molestoso Como esa parte Ya sonó agresiva Justo lo he leído ya la mañana En Twitter Que le ha pasado A otra streamer Bastante No tan grande Una streamer mediana No sé qué media tiene Hay espectadores Que no tienen respeto Por el streamer Te dicen Haz esto ¿Por qué? Porque yo lo digo Por ejemplo A veces cuando tenías Varios mensajes En el chat Y si te pasó uno Y luego te dicen Oye por qué no lees Mis mensajes Como que se molesta Y te comienzan a insultar O que aburrís tu direct Como que te comienzan A bardear de la nada Y no te entienden Si un stream es aburrido Intento animarlo Más que nada En vez de decirle Me estoy aburriendo ¿Por qué comentas eso? No entiendo O sea si para comentar eso Y te aburres Pues vete a otro streamer Y ya está Sí A chuparla ¿Te ha pasado Algo paranormal hermano? El caso es que estaba dormido Con las dos manos Debajo de la almohada O sea yo sabía que estaba así Y noté una mano Haciéndome así En la cabeza Y digo No puede ser O sea yo tengo mis dos manos aquí No puede ser mi mano sin querer Y no me pude mover O sea estaba con tanto miedo Que me quedé paralizado Pero yo lo viví como que yo estaba despierto O sea era consciente de lo que estaba pasando Disculpe la pregunta Pero ¿Algún familiar tuyo otra vez falleció recientemente? Pues a ver El único que podría haber sido Sería mi abuelo Pero creo que fue hace Eso pasó antes Que vio a su abuelo A su abuelo O sea como fantasma Lo vio Sentado en su cama Y luego se fue al baño Y desapareció Pero ella Estaba así No se creía lo que estaba viendo Y vio a su abuelo Te lo juro O sea primero No sabía No sabía quién era Pero luego le pregunté a mi mamá Mamá Vi esto Vi esto Es tu abuelo O sea lo describió Y dijo Es tu abuelo Sucedió hace tiempo Pero ella Ella no lo conocía No lo conocía Pero en esa casa murió O sea no lo conocía Y lo describió bien O sea porque lo vio Lo vio Se le presenció Ante él Hostia hostia Son estas situaciones Las que mi cerebro dice Nah es mentira Pero te escucho Y digo Hostias Que miedo ¿no? Ver a una persona Que nunca has visto O sea un familiar tuyo Por ejemplo Tu tatarabuelo Por ejemplo Que se te presente Y saber como era ¿no? Ahí me acojono Grabarlo en vídeo ¿Dices? Si Hombre pues por eso si Imagínate Que eres Pero luego la gente No te creería Aunque lo tengas en vídeo Creo que si Eso fijo Hay gente que no te creería Pero imagínate Que lo tienes en vídeo Y tu sabes que es de verdad Bueno habría gente que si Siempre Hay mucha gente en el mundo Eso siempre lo digo yo Pero no se hace viral Porque no te creen Ah no Si pero no es que no he visto No he visto Ah ya vale La cosa es que es la Andy En la serie de Chucky Ya está grande Un señor de 30 años Pero obviamente creció Con todos esos problemas con Chucky Como tuvo como 4 películas Con Chucky Como traumas Y así ¿no? Como traumas En la tercera película Haciendo un ejército Y como que tuvo todo un proceso De evolución ¿no? Lo llegó a capturar Le cortó la cabeza Y lo tiene como trofeo En su casa Lo tiene como que En una caja fuerte Lo encerró Y la cosa es que Él lo tiene vivo O sea sigue vivo Chucky O sea con la cabeza Sin cabeza Y habla La cabeza habla Y él lo tortura La cosa es que Al tener esta prueba Va hacia los oficiales Y no le creen Lo tiene ahí la cabeza hablando Pero no le creen O sea lo tortura En frente de vivo Chucky grita En frente de los oficiales Pero los oficiales no le creen Dicen que es algo armado Que de seguro debe ser robótico Y cosas así Y no le creen O tú mismo Piensas que es mentira Te enfocas en que es mentira Es mentira No puede ser verdad Da igual lo que te enseñen Yo creo que da igual O sea imagínate A tener a tu mayor enemigo De trofeo Y torturarlo Fue muy gratificante Para algunos ¿Qué youtubers De contenido De terror conoces? Aparte de Dross Pero DocTalks No es todo de terror No sé quién es Sé quién es Pero Pero creo que estuvo Un momento Donde desapareció Por años creo Y luego volvió de nuevo Algo interesante Que te haya pasado en la vida Ostras a ver Varias cosas supongo A la vez Me va a decir Tuve un encuentro Con el presidente Me fui a Miami De hecho Famosos no he conocido a nadie El año pasado Que estuve de vacaciones Con unos amigos Y decidimos Una noche Ir a las piscinas Y no se podía ir Obviamente A partir de las 10 No Y creo que eran las 2 de la mañana Una cosa así Y nos pilló el de seguridad Con la linterna Y nos llevó Nos llevó a recepción A preguntar A ver qué hacíamos ahí ¿No te gusta chupar? No Es que cada vez Que dices eso Me pienso mal De verdad Chupar es O chupar Lo que es chupar Chupetín No chupetín Chupar chupetín O este Un chupetón Cuando te besan en el cuello Ah ¿Tú chupas? Gominolas Ah Que si chupo Es que si bebo Me estoy haciendo un lío No Poco Yo bebo muy poco Muy poco He estado borracho Dos veces en mi vida ¿Has chupado dos veces? Eso es Vale Vale Y no lo hemos detrado Película de terror ¿Qué clip? El clip de Rivers y Mariana Que le dice Mariana a Rivers Que chupe el juego de la Nintendo Y luego Mariana le pregunta ¿No te salga pito? Y dice Rivers No Entonces ¿Por qué ha probado el pito? Película de terror Que recomiendes hermano El terror La última que no conseguí terminar Que es la de cadáver Si no hacéis corta Una chica se queda sin trabajo Y le ofrecen un trabajo nocturno En un crematorio Que buena sinopsis hermano Me quedé Si Pero películas no Ah películas Guarra Hablando de películas Hablando de películas también No tendría sentido ¿No? Ah claro A ti te gusta entera Si No va a salir un bebé y todo ¿Cuál fue lo más raro que has hablado con tu chat? Yo creo que De fetiches sexuales Probablemente No es raro Pero es algo poco común de hablar con En directo ¿Y cuál fue más raro? El fetiche más raro El boom Si que se marcaran mucho las venas Ah de una mujer supongo Si por los A ver por los brazos básicamente Porque es donde más se notan Bueno No es el único lugar por donde se notan Caricaturas que recuerdes hermano de la infancia Buah Ni Futurama ni Los Simpsons Pero los que más veía a Shin Chan Phineas y Fer Yo creo que era la mejor serie de la infancia La mejor de todas Una serie de capítulos cortos En los que hay dos historias paralelas Que no es una historia como otras Tienes dos Las de La de Perry y la de Phineas Y que en todas hay una canción Aunque sea corta Muy cierto ¿Viste las películas? Si Solo una ¿Hay más de una? Hay dos La de Candace Ah no Ah ya ¿No viste la de Candace? No De Dover Smith Dover Smith Dover Smith Eso es Dover Smith Dover Del científico Del científico Tenía buena película juntas No tuvo buena repercusión por lo visto Nadie la conoce ¿Qué tipo de personas te suelen desagradar? O sea como que dices No hasta ahí no más Chao Con él ni más Me considero una persona bastante bromista Por ejemplo Si hace una broma Alguien que conozco de hace años No a mí Una broma en general Pues me da un poco igual Pero cuando estoy conociendo a una persona nueva Y bromea de ciertos temas Aunque yo sepa que está bromeando Me da un poco de rechazo Siento que esa persona es un poco imbécil ¿Me quiere decir algo hermano? No, no, no Tengo gente en mi chat un poco así Pero porque ya les conozco de hace tiempo Pues se lo paso un poco por alto No conmigo Pero hacen bromas que digo Joder Y si esto lo está Esto no sabes quién lo está leyendo Pero si tu grupo es bromista Y llega otro Que también tiene Como que la misma chispa de broma Claro Esa es la doble moral ¿Por qué este sí puede? ¿Y por qué yo no? Ahí sí que soy un poco hipócrita Es que en algún punto Tienes que poner tú el límite ¿No? Cada quien Claro, poner límite A ti te gusta ponerlo Eso es Muchísimo Ok, ok Ok ¿A ti no? A mano hay que ponérsela A mano se puede pasar Se pasa a veces Hay que ponérsela A mano de hierro Una anécdota Que te haya marcado Quiero que llores Es muy difícil que llore Me ha entristecido mucho Pero me ha hecho pensar En que un momento va a llegar Pues falleció el hermano de mi abuelo Bueno, a mí también Pero esperemos que dentro de mucho tiempo Pero que va a tocar Me va a tocar de forma directa Ya sea mi abuelo, mi abuela ¿Qué va a ser lo último que hable con ellos? Lo último que hable yo con el hermano de mi abuelo Porque era vecino nuestro Dos, tres semanas Venía de las compras Y me encontré con él Y nada Estuvimos hablando un rato Y me dijo Me quedo aquí en el banco Que yo no puedo seguir Porque pues estaba mayor Y tiene que descansar Y dije Vale, vale No te preocupes Bueno, nos vemos Y el pensar eso De que es lo último que le dije Ese tipo de pensamiento Es lo que te hace valorar más lo que tienes Ah, no Hay un meme que dice Alguna vez dijimos Gol gana Por última vez Por última vez Y nunca lo supimos Pero eso va a pasar en muchas cosas Que saludas a alguien A un amigo Se muda O ya no hablas más con él Nunca voy a saber Cuando diré por última vez Esto fue Tu streamer favorito Con las bromas y todo Entre medias Cuidado Entre medias Porque no te gusta entera No, entera Es que no cabe Yo tengo Yo tengo un sistema Yo hago así Cierro la puerta Ahí no entra nada Pues en cualquier sitio El Skybox Uf De OnlyFans Tengo más maneado en TikTok Por culpa de OnlyFans Y dije No, yo nunca he entrado en OnlyFans Si total Pues que para qué vas a pagar Teniendo cosas gratis, ¿no? Y me dijeron Pues entra Y estaba en directo en TikTok también Y en cuanto se vio una imagen un poco A ver Que estaban en bikini, ¿eh? Contenido sexual Dije Culo, 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 culo Y de repente Pum, maneado en TikTok Chicas enseñando el culo Que es peor que decir culo Y dices Bueno ¿Y por qué este vídeo así Y a mí me baneas? Eh Pero que sigan Que sigan enseñando el culo Que por mí está bien Un beso, cochinos Esto ha sido Tu streamer favorito